¡Cállate, weón! ¡Ya! ¡Hola, usadores del YouTube! ¿Se escucha muy fuerte? ¡No! ¡Pero seguimos con la siguiente parte de Halmino Hero! ¡No importa si son 20 o son más! Estamos en livestream y se ve épicamente lag. Así que... Bueno, es eso o es nada. Así que... Voy a cerrar esta wea así. Ya, ahí sí. A ver, modo historia, hero, normal. Se ve como el pico. Weón, está bien weón. La guía le fue... ¡Nah! No me voy a cortar wea acá, weón. Ya. A ver, equipaje. No, nada. No voy a tocar a esta wea. Ya. ¡Sigamos con la aventura de penecito! Ya. Vamos a atentar esta mierda. Esta es una princesa de nieve. Y aquí está la diosa del pene. Ya partimos. Espera, voy a agachar un poquito el micrófono. Y no importa si juego como el hoyo, weón. A ver. ¿Qué quiere esta weona? No. Avalancha es culiada. Me sale esos 300 pesos. Y ya. Bueno, lo bueno es que... Un hombre de nieve, weón. Qué chucha la ojeve, weón. ¿Qué chucha? ¿Qué chucha es eso, weón? No, weón. Es que... Avalancha. Concha de tu madre, weón. A ver. Pártelo, voy a comprar esa wea. Dase de ver. ¿Qué onda la avalancha, weón? Concha de tu madre, un mamut. Puebla, mierda, weón. Ya no importa. Vamos a entretenerlo acá, subiéndolo un poquito de nivel. ¿Va a ser culiado? ¿Por qué no me dijiste que hay un mamut, weón? Este culiado, weón. ¿Cierto? Me hace la misma, weón. Concha de tu madre. No, si no. Si no hay nada, weón. ¿Va a ser culiado, no? Rece el tiempo a mis cocos, weón. Cállate. Va a ser. No entiendes lo que está pasando. Que estamos discutiendo en el live stream. Ya, la avalancha sale. ¡Que chucha se muere! ¡Estoy de nuevo, weón! ¡Mi ropa! ¡Mi ropa! ¡Mi ropa! ¡Ah! Gracias por avisarme ahora, weón. Hijo de puta, weón. Pero, weón. Esto es de nuevo. ¡Mustala, weón! ¡Ah, mierda, weón! ¡Cucha! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Oye, ¿qué? ¿Y mi ropa, weón? ¡Ah! Ahí me dieron... ¿Qué me dieron, weón? ¡Oh, quiero mi ropa, weón! Con esta agua no voy a llegar ni a la esquina, weón. ¡Qué chucha! ¡Puta la mierda! ¡Me van a sacar la pu... ¡Puta la, weón! ¡Avalancha! ¡Puta la, weón! ¡Cagué, weón! ¡Puta, ya, reti! ¡Ah! Va a ser culeado y recién me dice, weón, ya. ¡Borre chilote! ¡Ya, bueno! ¡Ah, mierda! ¡Juego de la mierda! Con perdimos tres minutos valiosos... ¡Pura wea, weón! ¡Y no me van a poner la... ¡Ja, ja, ja! ¡Chistoso! ¡Qué chistoso, weón! ¡No, no, no, no! ¡380, 420! ¿Por qué se ve muy mal el video? ¿Se ve tan palpico? ¿Se ve en fotos? Ya, denmelo un segundo. A ver. Pauso. Continuamos. Continuamos. A ver. Ahí, supuestamente... Debería verse un poquito mejor. ¡Escucho, weón! A ver, vamos, 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 vamos. Igual la wea puta. ¿Y eso dónde? Ah. No digo nada. Se ve igual, se ve pésimo. No se usa el live stream. Pene. A ver. Es que no está, weón. Bájale la calidad del stream, weón. Al mínimo. Se ve más malo que cajas. Puto esto, weones. Ya voy a pasar la etapa y voy a ver qué onda, pero... No debía haber corrido tanto, weón. Ah, si igual le sacamos la chucha. Vamos, 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 vamos. Le saqué la chucha a la culera. Bien. Pam, 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 pam. Ahí, me gané un pico con un ala. Ya. Ah, no puedo creer que no se ve nada. Ah, entonces, si se ve así... Ya. A ver qué tal. Ah. Ah. A ver, voy a poner pausa esta wea. Ok, proseguimos inmediatamente con la segunda misión de penecito. Puta la wea, no quería elegir esto. A ver, ya. No, 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 no. Y ahora, un... No sé qué mierda es esa wea de roca y hielo. Con que no me salga más avalancha, weón. Debo hacer dime al tiro si sale en avalancha o no, weón. Mayoría bastante, weón. A ver qué hay acá. No, no, no. Ok, sí. Puta la wea. Si siguen viendo imágenes en el livestream. Da igual, pero da igual. Uy, qué onda, no hay monstruo. Ah. Ah, chao. Si, bueno, hay monstruo. Necesito ir al norte ya. Ahí va esto. No, pero no quiero poner... Una llave. Puta, parece que voy a perder. Parece que voy a perder. Qué mierda. ¿Por qué está todo oscuro? Qué mierda, weón. Weón, voy a perder, weón. Recién me salió un monstruo, weón. Una foca, weón. No, 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 no. Ya partí. Puta la mierda, weón. Weón, los monstruos están a la chucha, weón. Qué chucha. No, 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 no. Me dice el dáser. ¿Te ha circulado nomás, weón? Bueno, para la tula nomás. Ya. Voy a seguir mi instinto nomás. Corre, weón. Se supone que aquí... Está esto. Se supone que aquí puedo comprarme... Esto. Y se supone que aquí... Puedo luchar recién, weón. Me duele, weón. Va a luchar contra monstruos, weón. Mierda, valiente de tiempo, weón. Todo va a rotar un pingüino de mierda. Otro pingüino. No sé qué mierda era eso porque tenía Parkinson, weón. Aquí hay monos con Parkinson, weón. Ya, tengo cinco segundos. Cuatro. Me va a volver. Qué mierda. Escucha tu madre. ¡Uh! Ya. O justo, weón. Ya. Y todavía no me puedo comprar la wea porque tengo que hacer misiones culia estúpidas, weón. Ah. Cáete, weón. Sé que se ve en imágenes de cada cuatro minutos, pero no puedo hacer nada, weón. Ahí le pregunta a Bardock cómo configurar bien esto. Ah, la mierda, con la chucha. Bueno, ahí al menos estamos subiendo de nivel. Llamo a ocho minutos, weón. No, Bardock no usa Justin, usa esta mierda. Que esta mierda es configurable, sí, solo entretenido. Esta mierda es configurable. ¡Cucha tu madre! ¡No! 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 ¡Por la mierda perdí! Voy a avanzar hasta llegar a nivel 24, por la mierda. Ya. Volvimos. Ya configure un poco el livestream. Se ve un poco mejor. Nivel 23. Y... Bueno. Adícenme, cabros, si se cae. Porque a veces como bardo a mí también, esta weá se queda pegada. Por eso el problema del livestream. No es problema ya del juego, del PC o de cualquier weá. Ya, vamos a subir lo máximo que muere a nivel para matar al jefe. No sé, weón. La morsa culida tiene Parkinson. ¡Ja, ja, ja! La morsa... Y el mono culida, el mono culida baila, weón. ¡Ah, da weá idiota, weón! Ya. Vamos a comprar el traje de penecito. Eh... Vamos a comprar comida. Y vamos a comprar tiempo. Ya, vamos a derrotar al jefe. Eh... Puta, weón. 4.50G. Ya, voy a... Voy a conseguir 4.50G, weón. ¡Miren cómo los monos, cómo bailan, weón! ¡Es la pura cagada, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira un weón! ¡Cache cómo baila el oso! Bueno, usted ha sido un oso, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.